La Comunicación de Telecomunicaciones Bienvenidos a la Cumbre Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones, CMDT-17, en Buenos Aires, en Argentina. Tengo el gran placer de estar aquí en el estudio hoy con el señor Héctor Huisi, que es el Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio de Modernización de Argentina. Señor Huisi, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos a la Argentina. Muchísimas gracias. Quería empezar preguntándole, Argentina acoge por segunda vez la reunión de la CMDT. ¿Qué importancia tiene esta conferencia para Argentina? Bueno, efectivamente esta es la segunda ocasión en 23 años en que se reúne el CMDT en la Argentina. Vamos a celebrar además el 25 aniversario del CMDT el próximo miércoles. Y la Argentina ha sido un país pionero en el desarrollo de telecomunicaciones y en su participación en la UIT desde el siglo XIX con el telégrafo, el teléfono y todo lo que vino después. Y hoy queremos recuperar de alguna manera algún liderazgo en Latinoamérica, integrándonos al mundo, aprendiendo de otras experiencias y aprovechando del desarrollo de las telecomunicaciones para cumplir objetivos de política pública del país que tienen que ver con UNIR, un país que tiene una vasta y amplia geografía, con dificultades de comunicación y también para contribuir con el desarrollo de las TICS a la productividad de otros sectores, a la creación de nuevas oportunidades de trabajo, de nuevos servicios y también a que achicando las distancias la Argentina sea un país mucho más cerca para todos los habitantes del mundo. ¿De qué manera diría usted que el sector de telecomunicaciones del país se beneficiaría de los resultados de esta conferencia? Bueno, es importante porque esta conferencia se engloba dentro de la idea de las propuestas para el desarrollo sostenible. Esto también forma parte de la agenda de política pública argentina en sus distintos niveles, de gobierno local y de gobierno federal y por lo tanto creemos que los mecanismos, los instrumentos, las políticas públicas que se puedan sugerir, que puedan ser consecuencia de los debates y discusiones y de los documentos y propuestas de trabajo, van a ser sin duda un elemento clave, un elemento importante para el diseño de políticas públicas para todos los países pero particularmente también para el nuestro, por supuesto, dentro de lo que es el desarrollo de estos objetivos de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Hablando de desarrollo sostenible, el tema de esta cumbre es la STIC para el desarrollo sostenible. ¿Cómo está integrando a la Argentina, las TIC, para lograr los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? Bueno, hay muchas áreas donde las TIC pueden contribuir con el desarrollo sostenible. Como muchos saben, la Argentina es un país con una riqueza natural muy importante, con una producción agroganadera, agropecuaria muy importante. Todos sabemos que podemos eficientizar mucho más el uso de los recursos naturales, particularmente recursos como el agua a través de la utilización de las TIC. Podemos hacer un control mucho mejor, una medición mucho mejor en tiempo real y poder atacar, por lo tanto, los problemas en un estado inicial con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la protección de nuestro medio ambiente, con el ahorro de combustible a través de la utilización de infinidad de aplicaciones que hay dentro del ámbito de las ciudades para hacer más eficiente el transporte. Estamos en algunas cosas ya dando los primeros pasos, particularmente la ciudad de Buenos Aires, que recibió hace poquito una conferencia sobre la aplicación de las TIC para las Smart Cities. Hay algunos otros proyectos en desarrollo en el ámbito de la ciudad y también tenemos la necesidad de tener más conectividad, como decía al principio, para mejorar nuestros procesos productivos y también para lograr de forma más eficiente y más rápida el cumplimiento de estos objetivos para el desarrollo sostenible. Y para terminar, ¿qué mensaje tendría usted a los delegados de esta cumbre? Es exactamente el mismo mensaje que han transmitido el secretario general del OIT, el ministro Ibarra, el presidente de la conferencia, que es aprovechar estas dos semanas de trabajo en Buenos Aires para tener un debate que sea fructífero, que sea profundo, que aporte soluciones de política pública y que lo hagamos en un entorno de mucha tolerancia y de mucho respeto por las distintas opiniones que pueda haber, como en todas las esferas del trabajo humano. Héctor Luis, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy y le deseamos una buena conferencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las delegaciones por estar presentes en nuestro país y confiamos en que el resultado de la conferencia sea fructífero para todos. Muchísimas gracias. Gracias.